El Grupo Marismas de Alcohólicos Anónimos comenzó su andadura en los Palacios y Villafranca hace ahora 21 años, con el objeto de ayudar a otras personas a recuperarse del alcoholismo. La comunidad mantiene reuniones periódicas, pero una vez al año celebra una asamblea abierta para que asistan todas las personas que directa o indirectamente están identificados con este problema. Los propios afectados o sus familiares tienen así una oportunidad para conocer más a fondo el trabajo que realiza el Grupo Marismas centrado en ayudar a otras personas a recuperarse del alcoholismo. Esta comunidad, recordemos, está compuesta por hombres y mujeres que comparten un problema común y que tienen como finalidad prestar ayuda a otras personas que pasan por una situación similar. La asamblea tendrá lugar, por tanto, el próximo domingo 20 de noviembre a las 12 de la mañana en la Biblioteca Municipal Generación del 27.